Junto al Montaño, la vida es diferente, es fenomenal, son 20 años, en Tarazona nos vamos a empadronar. Muchos sois de fuera, queremos asentar población en Tarazona, si os queréis empadronar, yo os facilito los documentos ya ahora. Gracias. Parece que fue ayer cuando en 2004 se decidió organizar una iniciativa que reivindicara la comedia como forma de homenajear al turazanense Paco Martínez Soria. Y hemos llegado hasta hoy a través de un viaje en el que poco a poco, año a año, Tarazona se ha ido convirtiendo en una cita veraniega en el que no solo se disfruta de la comedia, sino que la comedia es catalizadora de emociones y de una forma de vivir un festival. ¡Que comience la clausura de la vigésima edición del Festival de Cine de Tarazona! ¡Que Agustitos está aquí! Y el premio especial del Lodo del Cine Español es para Actos por partes de Sergio Milán. ¿La cantamos todos juntos? Sí, esa nos la sabemos. ¡Venga, a ver! ¡Venga, va, dale! Tiene un color especial Es percusionista de Betusta Morla y no sé cómo le logré engañar para venir a tocar la cazuela en este cortometraje. Y en este fascículo traía la de Abuelo Madenis Paine. Y entonces él se saltó sus principios del periodísticos y metió en casa el ABC solo porque traía una película de Paco Martínez Soria. O sea, eso lo hizo mi señor padre, que es por el que estoy aquí también. Y el premio a Mejor Dirección de Fotografía es para... Manuel G. Romero por La Herida Luminosa. Hemos contratado una azafata para el momento porque nos parecía como algo muy exclusivo. Así porque, por favor, nuestra querida azafata va a hacer entrega del galardón. Ella es Esther Ortega, amiga y hermana de Carolina Yuste. Y entender que desde la comedia se pueden derribar muchísimos prejuicios, se pueden abrir corazones, se pueden reventar sistemas y se puede quemarlo todo para mejorar. Ya está. Juan Alcaraz y José Luis Payares por He Pescado. Juan Alcaraz y José Luis Payares por He Pescado. Juan Alcaraz y José Luis Payares por He Pescado. Juan Alcaraz y José Luis Payares por He Pescado. Yo había estado por aquí, por esta zona, estuve en Torrellas, y hacía frío. que me he traído una chaquetilla vamos, que eso sí es un chiste que desde aquí ahora mismo, en lugar de público parecéis colibrís mis queridos contribuyentes quiero que sepáis el enorme peso cinematográfico que tiene este premio tan enorme que tenemos que salir cuatro personas para sostenerlo amigo, te lo mereces o sea, a Mariano, a Elena y a mi Sergio, a los tres un aplauso gracias por todo gracias por todo ¿te gusta estar con los tuyos? pues igual yo creo que es un buen momento para que los tuyos estén contigo si te digo Ruger o te digo Alaya ¿qué? adelante por favor Ruger su hermano y su sobrina Alaya en un tiempo tan difícil gris, un vacío muy grande que ha dejado en la hora de repente crearon un premio que lleva su nombre es un viaje de motivo y sobre todo bonito hace poco leí una cosa que había escrito Jorge Asín que no sé si está aquí todavía que le decía a Laura que en esta profesión o te mueres de hambre o te mueres de sueño y es verdad que yo tengo la fortuna de haberme muerto mucho de sueño aunque no lo parezca he pasado mucho sueño pero he sido muy feliz levantándome durante tantos años 25 pero de manera diaria 18 años levantándome a las 5 de la mañana he sido absolutamente feliz estoy muy blandita porque estoy a punto de estamos a punto de bajar la persiana del asturiano para siempre de los próximos 10 minutos encima damos un nombre que yo a este premio por favor preséntalo tú y yo sonrío yo sonrío con esto bueno mientras Nacho sonríe o llora o no sé todo corazón buenas noches a todos enhorabuena a todos los premiados muchísimas felicidades a Tarazona y al festival porque 20 años es una barbaridad y cada día lo hacéis mejor y muchísimas gracias no veo a Raúl así te veo de corazón por mantener siempre en Tarazona vivo el recuerdo de Jaime Fontán muchísimas gracias para mí la comedia fue el salvavidas en mi proceso oncológico se convirtió en lo que me mantuvo mientras que digamos la ciencia los médicos curaban mi cuerpo la comedia fue lo que curó mi cabeza cortometraje es para para la chica de la mesa más divertida del comedor de hoy para Nata Moreno por Madre Selva soy aragonesa siento un orgullo cuando veo ahí nuestra tierra cuando veo como como lo estáis haciendo de bien y como lo estamos haciendo de bien así que bueno por mucho más cine el corto es cine hay que hacer cortos hay que hacer cine y chicas que os coman el coño y el premio al mejor largometraje del público del público ojo cuidado que es el más importante es para campeones campeones también pese reír 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 que eso nos libera nos hace libres aparte de alegres gracias Tarazona estas gafas te las te las dedico ¿sabes? te dedico estas gafas las gafas que aunque yo sé que me miras con buenos ojos yo me las voy a guardar para no perderte de vista toma gracias Aragón gracias Tarazona a Tarazona a Tarazona a disfrutar a tope de su festival